Muy buenas chicos sean todos bienvenidos a su canal donde estamos trayendo bastantes filtraciones sin nada de relleno y pues bueno antes de comenzar les quiero pedir de favor a todos que revienten ese botón de like y esta vez lo en serio por favor se los pido de corazón yo se que no les cuesta completamente nada y de esa manera yo les estaré trayendo mas y mas filtraciones sin nada de relleno ahorita yo les voy a comentar el motivo del porque les estoy pidiendo esto de favor pero bueno sin mas que nada que decir comenzamos con este video y vamos a mandar los siguientes saludos a los suscriptores que fueron los primeros en pedir un saludo en el video anterior un saludito para sueco, para ele, para luis gilberto, martinez, juan de la cruz, cristian y sayandroid recuerda que si quieres un saludo como este debes de ser uno de los primeros en pedirlo en este video y ahora si siéntate cómodo porque vamos a comenzar y bien mi gente vamos a arrancar con este video para el día de hoy y vamos a empezar hablando sobre algunas cosas que se han encontrado hasta el momento dentro de los archivos del juego pero bien como lo dije al inicio deja tu grandioso like porque últimamente el canal ha tenido decadencia en cuestión de vistas yo se que a veces no puede ser problema mio y si es algún problema mio lo trataré de solucionar pero hasta el momento creo que es youtube el cual no está recomendando los videos así que si tu dejas tu grandioso like de esa manera youtube al ver que el video tiene bastantes likes lo empezará a recomendar y más gente llegará al canal y el video será más apoyado así que me encantaría que por favor de corazón te lo estoy pidiendo que dejes tu maravilloso like y de esa manera a mi me estarás apoyando bastante ahora si sin más que nada que decir vamos a comenzar con este maravilloso video y es que el día de ayer les trajo una imagen en la cual se mostró la voz del personaje Alex que hasta el momento no está dentro del juego resulta que este personaje será uno de los que vamos a tener en la próxima temporada de quad mobile hasta el momento se encontró su voz pero no se ha encontrado con detenimiento cual será su diseño ni nada por el estilo y no solamente eso sino que aquí les voy a estar mostrando en pantalla dos armas que se han encontrado también hasta el momento las cuales tienen el camuflaje de oro negro tanto la krm 262 y la tie 25 hasta el momento les tengo ese diseño de las dos skins de la krm pero en muy buena calidad además de eso también se encontró un nuevo proyectil de rpg que aquí vamos a estar viendo en pantalla no sabemos muy bien que tengan tramado en un futuro pero también aquí podemos ver las texturas de este rpg un dato curioso es que dentro de los archivos del juego a este proyectil de rpg se le llama como granada propulsada tal vez esto quiera referirse a una granada propulsada por algún cohete pero bueno ya lo vamos a estar viendo también a qué se refieren con todo esto pero lo que sí es que se viene un nuevo proyectil muy pronto ahora lo que todos esperábamos Activision como ya saben siempre en cada temporada antes de que termine por medio del cómic nos da bastantes filtraciones, bastantes teasers y bueno crea bastante hype con esto por lo cual en el teaser, en la última actualización del cómic podemos ver que llegan los ghosts aparece también uno de los personajes que se había filtrado desde hace bastante tiempo de hecho desde la versión pre-alpa del juego que fue Call of Duty Legends of War y este es el personaje de Thomas Merrick hasta el momento este personaje se había encontrado dentro de los archivos del juego cuando se estrenó pero por la temporada 13 eliminaron todo todo lo que tenía que ver con cosas ocultas que no se habían sacado hasta el momento lo que fue el personaje de Thomas Merrick, lo que fue el mapa de transit y bastantes cosas que ya no salieron a la luz solamente este personaje se vio por medio de los comerciales que sacaba Code Mobile de hecho por ahí igual se filtró algún modelo 3D de cómo es este personaje en muy buena calidad igual en la versión china se dio a conocer una calidad mucho mejor pero hasta el momento no se conocía nada sobre si este personaje va a venir o ya no iban a incluirlo dentro del juego pues bien desde la temporada 1 hasta la temporada actual recientemente se acaba de encontrar dentro de los archivos del juego la voz original de Thomas Merrick que probablemente añaden en la nueva temporada entonces con esto podríamos decir es un rumor no lo estoy confirmando pero podríamos decir que el próximo personaje de la nueva temporada podría ser Thomas Merrick y muy probable que lo añadan dentro del pase de batalla lo repito es un rumor no lo estoy confirmando no vayan a decir hey que Matrix confirmó esto no chicos hasta el momento no he confirmado nada pero lo que si es que la voz de este personaje ya está dentro de los archivos del juego y pues que más podríamos decir que el personaje podría ser incluido dentro de muy poco tiempo y como lo he dicho siempre siempre se basa Activision por medio del cómic para lo que pueda tratarse la próxima temporada entonces este es un dato muy curioso que tal vez nos está ocultando Activision que el próximo pase de batalla podría incluir personajes que bastantes de nosotros queríamos desde hace tiempo y pues tal vez sea de esta manera en la nueva temporada pero bueno chicos espero que les haya gustado este video suscríbanse si son nuevos por aquí y si es la primera vez que ves uno de mis videos y te ha encantado el contenido que traigo en verdad me encantaría que dejaras tu grandiosa suscripción porque no te vas a perder de nada de nada de todas las filtraciones de COD Mobile así que suscríbete si eres nuevo por aquí y revienta ese botón de like y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!